hola amigos bienvenidos a nuestro canal ahora voy a hacer unas ricas albúndigas en caldo con verduras ok y estos son los ingredientes que vamos a ocupar, tengo un cubito de costilla, un cubito de consomé, cilantro, calabaza, zanahoria, papa, chayote y por acá tengo lo que voy a ocupar para las albóndigas que es medio kilo de carne molida de res, un huevo, pimienta, ajo y un poquito de harina las albóndigas puede variar la preparación conforme sea tu gusto puedes picarle aquí cebollita puedes echarle pan molido pero pues yo así las hago en mi casa también puedes revolverle un poquito de arroz a la carne pero bueno estos son los ingredientes que yo ocupo para mi caldo de albóndigas ahora vamos a la preparación vamos a lavar toda la verdura y la vamos a picar yo decidí ponerle elote a mis albóndigas entonces yo aquí tengo dos elotes pequeños que ya partí la ve y voy a poner a coser primero porque esto es lo más más duro de la preparación entonces por aquí ya lo tengo ok ahora vamos a lo demás ok vamos a preparar las albóndigas ya pusimos el huevo vamos a poner un poquito de harina más o menos son una cucharada una cucharada y media es lo que yo voy a poner el equivalente a un dientecito de ajo picado sal al gusto un poquito nada más de sal porque voy condimentado el caldo pimienta al gusto y ahora sí vamos a batir todo esto y vamos a empezar a a hacer nuestras bolitas aquí donde teníamos cociendo los elotes vamos a poner la verdura en los ingredientes vamos a agregar se me olvidó mencionarles un puré de tomate para que se vea más rojito el caldo vamos a empezar a agregar las bolitas de carne vamos a mover un poco vamos a empezar a agregar nuestras albóndigas vamos a agregarle aquí mismo la costillita el consomé y vamos a esperar que hierva para sacar la espumita de la carne si tú sientes que es necesario agregar más agua le agregan más yo le agregué un poquito más cuidando que no rebase el límite de mi olla ya que empezó a hervir vamos a sacar toda esta espumita que es la que suelta la carne toda la vamos a sacar ahora vamos a poner nada más un poco de sal porque acuérdense que los cubitos ya tienen sal ahora la vamos a tapar si la haces en olla presto esto va a estar rapidísimo en 5 minutos en cuanto la olla empiece a hacer su apagas y ya está si la haces en olla normal te va a tardar unos 15-20 minutos a fuego medio para que toda la verdura esté cocida yo voy a tapar y en cuanto empiece a soltar el ruidito voy a apagar y voy a esperar que el vapor se salga por completo regreso para la presentación miren ya estuvieron nuestras albóndigas cuando destapamos la olla o que ya están cocidas es cuando ponemos el cilantro y ahora vamos a servir y bueno miren que rico nos quedó nuestro caldo de albóndigas con su limoncito sus tortillitas calientitas y vamos a probar está muy caliente miren no se desbarataron nuestras albóndigas la verdura quedó muy cocidita vamos a ver está muy bueno ay sabe bien rico a puro elote entonces si les gustó mi video denle like, suscríbanse comentenme por favor aquí abajo que les parece este rico plato y nos vemos en el siguiente video bye